10 y 36 Muy bien, muy bien, vamos a ver que tal Vamos a ver Vamos a ver, puertecita, puertecita Ay, que pesado, que no se pueda correr Vamos a ver que hay ¿De quién será esta tumba? Pues no lo sé, sí que lo sé Es de Aña, es de su madre Su pobre madre Ay, qué pena Adiós mamá Me voy A ver Vamos a tocar la puerta Tranquilamente A ver qué encontramos ¿Y a quién nos encontramos? ¡Marcus Fenix! El legendario, el grande, el increíble Marcus Fenix Ya está, ya está, ya me callo No es tan nuevo Papi, necesitamos tu ayuda Yo estoy todo el dinero Me he hecho Me he hecho Mira, esta vez no estoy Me voy a correr de la coge Del, ¿y ganó esto, también? Waistos ¿Verdad? ¿Verdad? Estabas que mantuviste Ya sabes que no es posible Mmm... I'd introduce myself, but you'll be leaving soon. Janie, show him. Show me what? Our village was attacked. And my mother was taken. Taken? Along with all our friends. Dad, you should look at this. No, you look. I warned you not to join the cog. What did you do? Dad. I told you, don't go outside here. The cog will hunt you down. Again. What did you do? Just shut up and look. Shit. Let me out of the... Uh... Guys? Thought you said you weren't running from the cog. Yeah, that wasn't completely accurate. God damn it, James! Y aquí viene otra vez la maldita ministra. Gen... De los huevos. Lieutenant, time to finish our earlier conversation. Gen, listen. You have no idea what's actually happening here. Oh, but I do. Sedition. 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 Led by one James Dominic Phoenix, the son of a famously disgruntled old gear. Speaking of which... Sergeant, how are you? Sorry about the door. Don't sweat it. We were just leaving. So we're clear, Sergeant. If you choose to aid these fugitives, I can't protect you. Yeah, that sounds about right. Son of a... Son of a... Holy shit! Hora de largarse. All units, fire at will. Get out of here. Let's go. Hora de tocarle las pelotas, eh no, me justупle las pelotas. Vamos a por esto. Un coleccionable. Uy, está ahí. Qué susto, guay, lo mío. Muy lento, muy lento. Muy lento, muy lento. Muy lento, muy lento. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Allí hay algo. ¡Ah, esto es mejor! ¡Ah, esto es mejor! ¡Levanta! ¡Dito! ¡Ah! ¡No sé dónde! ¡Ah, la malita bola! ¡No la he visto! ¡No he visto la bola! ¡No he visto la bola! ¡No puede ser! ¡Me cago en todo! Seguimos en locura, ¿no? ¡Sí, vale! ¡No había fijado en la bola de San Lobos! ¡No había fijado en la bola de San Lobos! ¡No había fijado en la bola de San Lobos! ¡No había fijado en la bola de San Lobos! ¡Ah! ¡No puedo darle! ¡Vale! Vamos afuera... ¡Déjame! Tres tiros, vale. Qué cerca se ha quedado ese, eh. ¡Levanta! ¡Vamos! Empezamos a esconderse. ¡Vamos! ¡Saca la cabeza! Vale, no está muerto. ¡Oh, no está muerto! ¡No está muerto! Me cago en... ¡Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Esto no puede ser. Venga, otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Sustos! ¿No es esto? ¡Oh! ¡Mierda! Vale, un flanco menos... ¡Más! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vamos a por el otro! Ahí estaba el lance retro, aquí atrás ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a la policía entre nadie y yo! ¡Vale! ¡Aquí no! ¡Para que haya más armas! ¡Vale! ¡Aquí no! ¡Para que haya más armas! ¡No, no! ¡Vale! 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 ¡Franco! Vale Está movido Ahí estamos, perfecto Vamos a ver que no haya nada de juego aquí Sí, sí, ahora subiré Uy, he escuchado un buen barba Vale, parece que hay enemigos dentro Uy, qué susto, yo quería ir primero abajo primero Este no se abre, quito un poco de nada ¿Qué me disparaba? Ah, bueno Vamos aquí, vamos a echar el disfazo Hay que verlo todo, toma reliquias Coleccionable, perdón Ya no serán reliquias Oh, quieto, quieto No hay pared Vamos a ver por aquí Aquí no hay más reliquias Ahí se puede subir No hay más de ellos No hay más de ellos No hay más de ellos Sí, están dentro Bien, mira, ven Mira, ven Cuidado No hay más de ellos Aquí tenemos Aquí vamos No hay más de ellos ¿Dónde están las otras? Enforcer. Aquí Vamos pa allá Vais a tope, cabrones, no me dejais mi tiempo Hola A ver ¿Dónde está mi Enforcer? Gracias Molición Enforcer Y aquí, y aquí Vale, aquí no hay nada Y tampoco, munición Enforcer, esta si la cojo Vamos a ver que vamos a ver por aquí, aquí hay una habitación Nada No se me envió aquí No se me envió aquí Pero yo primero que quiero salir por aquí Uh, aquí en franco Luego habrá que cogerlo seguro Punto de encuentro, venga, a ver que hay aquí Ah, que hay una puerta Ah, que hay una puerta No se me envió, no se me envió No se me envió aquí Gracias.